Hoy te explicaré la cultura Guari. Se originó en Ayacucho. Esta cultura se desarrolló en el horizonte medio, entre los años 600 y 1100 d.C. aproximadamente. Guari surgió de la fusión de las culturas Guarpa-Tiahuanaco y Nazca. El grupo inicial fue la sociedad Guarpa, quienes a través del intercambio de productos entraron en contacto con los nazcas y tiaguanacos, recibiendo así su influencia. En 1533, el cronista español Pedro Cieza de León fue el primero en hacer referencia a las ruinas de la ciudad de Guari. Ha sido estudiada por los arqueólogos Julio C. Tello y Luis Guillermo Lumbrera. Guari es considerado el primer imperio del Perú antiguo, porque se expandió por gran parte del territorio andino a través de conquistas militares, imponiendo en los pueblos dominados su organización administrativa, religión y estilo artístico. Su expansión abarcó desde Lambayeque y Cajamarca por el norte hasta Arequipa y Cusco por el sur. Los Guari emplearon dos estrategias de expansión. Uno, la conquista violenta, que a través del uso de las armas invadieron territorios para someterlos. Y dos, la conquista pacífica, que consistía en negociar con los gobernantes de otros pueblos para convencerlos de formar parte del imperio. A través de estas conquistas, los Guari exigieron a las poblaciones dominadas pagar tributos en forma de trabajos o colaborando con una serie de productos. Su gobierno fue militarista teocrático, porque estuvo dirigido por una nobleza guerrera encargada de la expansión y defensa del territorio, así como por una clase sacerdotal que dirigió sus acciones en nombre del dios de las varas, garantizando el dominio religioso y el culto a esta poderosa divinidad. Guari fue una sociedad clasista. Existían cuatro grupos sociales. En primer lugar, se ubicaba el rey y sus familiares. En segundo lugar, la nobleza guerrera, que dirigía las acciones militares y funciones administrativas en las diferentes regiones del imperio. En tercer lugar, los sacerdotes, que dirigían las ceremonias religiosas. Por último, se ubicaba el pueblo, conformado por los artesanos, agricultores, comerciantes y pastores encargados de la producción y sostenimiento del estado Guari. Su capital fue la ciudad de Guari, una gran urbe de piedra de 2.000 hectáreas que llegó a tener 70.000 habitantes. En este lugar, se concentró el poder político y religioso del imperio. Contaba con un gran templo que recibía a miles de peregrinos que llegaban a rendir culto al dios de las varas. Los Guari fueron los primeros urbanistas del mundo andino, pues organizaron la construcción de ciudades planificando hasta el más mínimo detalle su estructura, con lujosos palacios, plazas, barrios residenciales, casas de hasta tres pisos, talleres artesanales, almacenes, templos y hasta servicios de agua y desagüe. Los Guari organizaron la construcción de ciudades cabezas de región que son una muestra de asentamiento urbano sumamente avanzado. Las ciudades cabezas de región eran centros administrativos construidos en las zonas conquistadas para controlar y asegurar la dominación política, económica y religiosa de los Guari. Entre las ciudades cabezas de región más importantes tenemos Huilcahuayn, Marcahuamachuco, Piquillacta, Cajamarquilla y Pachacamac. Construyeron una amplia red de caminos para unir y controlar los territorios del imperio e intercambiar productos a larga distancia, permitiendo el rápido traslado de funcionarios y tropas militares. Posteriormente, estos caminos fueron usados por los incas. Los Guari crearon los quipus, un sistema de contabilidad que les permitió registrar los bienes y recursos de sus territorios. Fue notable la influencia religiosa tiahuanaco, pues los Guari también adoraron al dios de las varas. Este culto fue un factor importante en la expansión Guari, pues sus gobernantes difundieron su religión por todo el territorio andino como un medio para afianzar su dominio. Una famosa práctica religiosa Guari fue la ceremonia del ritual de las ofrendas, que consistía en romper finas vasijas de cerámicas para luego enterrarlas. Este ritual se realizaba en ceremonias que las clases gobernantes Guari realizaban para agasajar a las élites locales aliadas. Establecieron centros comerciales en la costa y sierra conectados por una extensa red de caminos, lo que les permitió intercambiar productos agrícolas y artesanales a través del trueque. En cuanto a su tecnología agrícola, los Guari construyeron andenes, una especie de escalones que hizo posible el cultivo en las laderas de los cerros. Los construían levantando muros que rellenaban con tierra y los regaban por medio de canales. El maíz, papa, yuca, quinoa y algodón fueron sus principales cultivos. También construyeron camellones, que eran plataformas elevadas de tierra donde se cultivaba rodeadas de canales de agua. En cuanto a la ganadería, se dedicaron a la crianza de llamas y alpacas. Manifestaciones culturales En orfebrería, utilizaron el cobre, bronce y oro para elaborar objetos de culto, adornos y joyas, empleando la técnica del martillado del metal para la obtención de finas láminas en cuya superficie plasmaban diferentes diseños. Esculpieron monolitos o estatuas de piedra que representaban a personajes robustos que no portaban armas ni cetros pero sí tenían lágrimas en los ojos. En arquitectura, fueron los mejores urbanistas del Perú antiguo. Dentro de los materiales de construcción tenemos el adobe en la costa y piedra en la sierra. En sus edificaciones, sobresalen las denominadas ciudades cabezas de región y la ciudad de Guari, capital del imperio. Su cerámica fue polícroma. En sus diseños, representaban escenas agrícolas de caza y a sus dioses. Sobresalen los queros o vasos ceremoniales utilizados en sus rituales religiosos. También elaboraron cerámios de gran tamaño en forma de alpacas y llamas. Los tejidos Guari sobresalen por su calidad y el uso de una variedad de colores. Utilizaron el tinte rojo que lo obtenían de la cochinía y el azul del añil. Emplearon el algodón, plumas, lana de alpaca y vicuña. Destacaron con la confección de tapices en los que representaban serpientes, felinos, aves y haceres míticos de su religión. Cabe resaltar que los Guari difundieron sus creencias religiosas a través de sus textiles por febrería y cerámica. Los Guari primero envolvían a sus muertos en fardos funerarios hechos con mantos, luego vestían estas envolturas con prendas vistosamente decoradas, poniéndoles una cabeza hecha de madera o tela, esto con la finalidad de simular el rostro del cadáver. Con el correr del tiempo, las diversas ciudades construidas como cabezas de región alcanzaron gran apogeo y sus grupos de gobernantes se rebelaron. De esta forma, el Imperio Guari empezó a debilitarse y a decaer hasta desaparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!